El misil hipersónico Tsircon de Rusia puede superar cualquier defensa aérea y antimisiles. El director general de la Corporación de Armamento de Misiles Tácticos, Boris Ovnozov, afirmó que los misiles hipersónicos Tsircon son capaces de atravesar cualquier sistema de defensa antiaérea y antimisiles. Ovnozov declaró el miércoles en una entrevista al canal de televisión Rosilla 24 que las características tácticas y técnicas del misil hipersónico antibuque Tsircon son muy elevadas. Para contrarrestar el sistema de misiles hipersónicos ruso, el enemigo tendrá que crear un sistema de defensa antimisiles muy eficaz. El Tsircon es el arma que nos permite decir que podemos superar cualquier defensa enemiga, concluyó Ovnozov. El Tsircon es una versión prundamente modernizada del misil antibuque soviético P-800 Onyx, una versión de exportación del misil Yakult. El misil P-800 es capaz de inutilizar un portaaviones. En este caso, la explosión de la ojiva se produce en el interior del buque, y el casco es penetrado debido a la tremenda velocidad del misil. El Tsircon tiene características más impresionantes. La velocidad máxima alcanza 9 velocidades del sonido, 2,65 kilómetros por segundo a una altitud de 20 kilómetros, es decir, más de 10.000 kilómetros por hora. La autonomía máxima de vuelo es de 1.000 kilómetros.